hola buenas qué tal por aquí bien aquí vamos a colgar este trailer nunca mejor dicho este trailer de un cortometraje que hemos realizado entre unos pocos amigos ya bien quieres verlo en este trailer este nuevo en este trailer aquí arriba aquí arriba ponemos un enlace para poder acceder al cortometraje que hemos realizado entre unos amigos para poder ver los entresijos que lleva hasta la vista buen destino hasta la próxima buen destino buen futuro